La Diputación de Badajoz, en su compromiso con la calidad, presenta sus cartas de servicios dirigidas tanto a la ciudadanía como a nuestras entidades locales. Hemos elaborado una carta de servicio dirigida a las entidades de elegante, para que conozcan no solo nuestra prestación de servicio, sino lo más importante, cómo añadimos valor a través de la información y comunicación y mediante una asistencia técnica, económica, jurídica y tributaria, con el fin de garantizar el sostenimiento y financiación de los servicios públicos de la provincia de Badajoz. Adquirimos con nuestras entidades de elegantes unos compromisos de calidad con la mejora continua en la prestación de los servicios, porque nuestro interés está en cumplir con sus expectativas de forma proactiva. Pueden consultar nuestros servicios y compromisos en la carta de servicios para entidades de elegante. El camino a la excelencia también es nuestro trabajo. Diputación de Badajoz.